¿Pero tú estabas arreglado con Cruz Azul? Sí, eso fue en 2000-2001 ¿Sí? ¿Y nunca supiste por qué se cayó lo de Cruz Azul? No El penalti que les marca en contra de Chiquimarco y me parece, Leomar, que bien pudo no haberlo marcado No es una jugada clara de penalti No, no es penalti Porque no me he puesto bien Hoy salí echado en el momento, no, por lo que dije a él Y a un caso bien ¿Le mentaste a la madre? Mucho Sí De la dremel hasta el medio de la cancha y él me dice que me va a echar Exacto Y me saca la amarilla Y yo le hablo que era un cagón Claro Que no me iba a echar Claro Y ahí sale una jugada contra Mochoa y yo salto Claro Y Mochoa simula un foul y él me saca la segunda amarilla Y me dice ¿Viste cómo te voy a echar? ¿Viste que no soy cagón? ¿Qué te digo? Sí ¿Por qué te vas a Santos, Leomar? Yo no voy a Santos, me manda a Santos Sí, o sea ¿Tú no querías irte? Jamás quisiera ir de Texas Voy a Indias, me lesioné cruzado Me pagan todo, me he hecho No tengo jurídico Todo un bigote Chao, nos vemos Entonces esa historia Y te quedas abandonado Exacto Me acaba la carrera Yo la he ido a Santos y puedo hablar de que hoy acabó mi carrera ¿Cómo están? Un gusto saludarlos Amigos de Tecos y de Santos Vean nada más el invitado que tenemos el día de hoy Eliomar Marcón Eliomar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Bien, muchas gracias por invitarme y aquí estamos para hablar un poco de la vida del fútbol ¿Qué es de la vida de Eliomar? ¿Vives en Brasil? Vives en Brasil En el sur del Brasil Son prácticamente cercanas de las tres fronteras Argentina, Paraguay y Uruguay y para localizarse así cerca de Puerto Alegre Puerto Alegre ¿Ahí naciste? Yo nací más a West que sería cerca de Paraguay Cerca de Paraguay En Brasil en una ciudad chica y ahí voy a jugar en ese equipo cuando tenía 14, 15 años 13 años y ahí me quedé viviendo ahí, ¿no? Porque es una ciudad alemán muy muy bonita es chiquita pero me gustó mucho ahí y ahí me quedé ¿De ahí brincas a Uruguay? Yo juego no sé si ustedes van a recordar Manu Meneses entrenador de selección contra Inter de Gremio muy bien juego un brasileirán por Curitiba Sí la Serie A y voy a Suiza un tramo ahí que no anduvo y de Suiza llego y voy a Uruguay Defensor Sporting que comparando hoy ya de inmediato hablo que las casas que tuve como casas que me sentí muy bien mejor en ese momento de mi carrera fue Defensor Sporting y Tecos Defensor Sporting saliste campeón de goleo ¿no? en Uruguay Sí soy el goleador creo que el máximo goleador el extranjero y ando como tercero máximo goleador de la historia pero con cuatro campeonatos creo ¿Te fue bien en Uruguay a pesar de ser una liga complicada Leomar? Mucho veterano se mete mucha patada Sí y un estilo que yo vengo de Brasil que que no me gusta ¿no? que decair simular para mí fue yo veo como una universidad Lo que aprendiste en Uruguay Sí como ser fiel dentro de la cancha y disciplinado ¿no? y eso me me da un soporte para ir a Venecia y andar bien entonces eso creo que fue fundamental para para mí que yo no me consideraba un buen jugador así habilidoso era un jugador con fuerza y oportunista pero gol tenías gol exacto pero tenía muchas mañas brasileñas que eso me sirvió en Uruguay para aprender a ser sería más no sé decir la palabra porque muchas veces tú caes y buscas el fauna claro y ahí tú aprendes a seguir 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 para adelante no importa la jugada y eso fue muy importante en mi carrera ¿cómo se dio lo de ir de Uruguay a Italia Liomar? mira jugando muy bien a Libertadores contra Cruz Azul sí y Cruz Azul mostra una oferta le dieron un baile a Cruz Azul ¿te acuerdas? sí pero mostra una oferta en el partido de la final contra Boca ok yo viajo de Brasil un pase cerrado a Cruz Azul sí y cae el pase no sé por qué hasta hoy pero tú estabas arreglado con Cruz Azul sí eso fue en 2000 2001 sí y el problema que yo tengo por ser goleador hoy hacer seis goles en Uruguay valía una fortuna y salí por millones claro en la época yo fui dos veces goleador y siempre peleando arriba y nunca fui vendido yo salgo gratis ¿te vas gratis a Italia? gratis a Italia ¿y nunca supiste por qué se cayó lo de Cruz Azul elio malo? no yo viajo salí a la charla entre la directiva de defensor y representante y presidente que me recibió me saludó y no sale el pase y yo vuelvo a Brasil después tuvo a Inglaterra una simulación que vinieron mirar un partido en una liguilla anduvo muy bien también anduvo pero era un grupo argentino se cayó y bueno voy a Venecia con contrato de dos años gratis y ahí ¿ya ganando buen dinero en Venecia? todavía no Elio Mar no el jugador estaba hablando antes claro tiene una visión cuando tú estás jugando y yo siempre ahora repito que el jugador necesita un auxilio jurídico y una persona de confianza que haga todo el trabajo para el jugador está está pleno en el fútbol claro entonces yo yo voy a Venecia con con el intuito de ganar un top que sería que vamos a hablar de números hoy en la época nosotros peleábamos para llegar entre 50 a 400 al año uff y eso era ya era muy bueno claro pero yo yo puedo hablar hoy fui ganando 180 o sea 18 mil dólares mensuales más o menos y ahí no estaban pagando atrasando y ahí viene la oferta de de tecos que por Eduardo Acevedo estando tú jugando en en Venecia en Italia sí y te busca Acevedo para tecos sí pero al principio yo venía libre un trame terminado de contrato sí y Venecia tranca porque el último partido yo hago un gol y salvamos el descenso y ellos existían un pré-contrato de gaveta de gaveta antigamente y ellos querían ejecutar y ahí al final la familia Leano optó en apostar e investir y y ahí yo tengo que agradecer ese ese investimiento en la época un contrato de cuatro años que es un poco más que yo ganaba ya pero ya me servía para una garantía de cuatro años eso que buscamos con el FU para tener una base para poder mantenerse futuramente esa es la idea de de proyecto de vida del jugador ¿qué sabías de tecos cuando te invita Eduardo Acevedo que te dice Leomar vente a México a jugar para tecos no ahí había Tejera ah el güero Tejera estaba Turcio Danilo Turcio es el hondureño y estaba porque Tejera yo me llevaba muy bien tenía jugado con él en Uruguay después fuimos socios como representante con un jugador brasileño que yo descubrí después vende a Brujas claro y y ahí tenía un apoyo de ellos porque pero yo vengo firme convicto que iba a dar resultado al equipo que necesitaba por causa del descenso a pelear descenso y me gustaba siempre este reto que era complicado la presión y ahí vengo y la verdad los mejores momentos que vi vivir mi carrera fue aquí y Uruguay el primer torneo es con Eduardo Acevedo quien era tu compañero en el ataque quien era tu compañero el otro delantero Lilliston Lilliston estaba Lilliston llegando estaba el londureño el Castillos el boliviano se tomaba hasta la presión te acuerdas de lo mal el boli era bravo y hablaban con él pero si no 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 entendía y tenía todas las condiciones del mundo no si tanto estaba jugando hasta ahora claro seguía jugando un fenómeno pero el grupo me 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 sentí muy bien Guadalajara no se puede hablar yo vengo para acá no pude infelizmente quedar viviendo en Guadalajara por el tema económico manera de vivir costo de vida pero era la ciudad fantástica para vivir estar en México sería un honor ter quedado pero infelizmente tuve que volver a Brasil. Y empezaste a hacer goles, que era lo más importante para ese teco. Sí, fue muy bien, los dos, tres torneos enseguida, sí. Y la verdad no puedo hablar nada de solo bueno de los momentos que estuve en Guadalajara. Oye, y tu mejor torneo, ¿cuál fue Eliomar? Yo creo que va a ser con Daniel Guzmán. La final, el torneo de la final. Sí. Ya jugabas con el gordo, con Carlos María Morales arriba. Sí. Esos eran los delanteros, ¿no? Sí. Ya había llegado Ludueña y Coloto. Exacto. Y yo hacía una función atacando y cubriendo Ludueña, porque Ludueña sabíamos que no marcaba mucho. Exactamente. Y tenía un para adelante una cosa para volver a cubrir esa zona que daba o lateral o al o media que faltaba marcar, yo tenía que volver. Pero nos entendíamos dentro de la cancha por el equipo muy inteligente que se encontró. Daniel hizo un gran trabajo. La parte psicológica de poner en la cancha una época lo que necesitábamos y infelizmente ahí no se pudo ganar el título, pero yo hablé ayer con con Cheto y con con el papá. Pero la historia está. Por algo, por algo no no se vino el título, pero está marcado la historia y va a quedar para siempre, ¿no? Uno ve y ve y ve la jugada aquí en el 3 de marzo después del gol de Coloto el penalti que les marca en contra Chiquimarco y me parece Leomar que bien pudo no haberlo marcado. No es una jugada clara de penal. No, no es penal y yo de nuevo volviendo con la más experiencia las más decisiones por el momento le pido 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 disculpas al chico ¿cómo se llama? Chiquimarco Chiquimarco se ve porque no me porto bien claro hoy salí echado en el momento no por lo que dije a él y a un caso bien ¿Le mentaste a la madre? Mucho del penal hasta el medio de la cancha y él me dice que me va a echar y me saca la amarilla y yo le hablo que él era un cagón que no me iba a echar y ahí sale una jugada contra en el centro con Ochoa y yo salto y Ochoa simula un foul y él me saca la segunda amarilla y me dice ¿viste cómo te voy a echar? ¿viste que no soy cagón? ¿qué te dijo? Y eso me duele porque yo la verdad él erró se equivocó pero tenía que ter hecho cosas en la cancha para tentar dar la vuelta no había lo que hacer claro pero te daba un dolor porque trabajaste un año y una simple jugada te quebran un un proyecto que estaba veniendo para porque ya fueron a México Heliomar sin ninguna ventaja sin jugar tuvieron ya el equipo muy tocado psicológicamente medio que jaló para abajo después del partido fue un año marcante que también quedó una historia de Tecos ¿por qué te vas a Santos Heliomar? yo no voy a Santos me manda a Santos ¿tú no querías irte? jamás yo me jubilé en Tecos estabas muy a gusto muy a gusto y ya no me importaba el tema de plata porque ya estaba a gusto en la ciudad acá nacieron tus hijos exacto entonces yo estoy en Brasil me llama un directivo y no tú estás yo no quería ir no quiero ir a Santos claro y entonces no tú tienes que ir a Santos que ya fue hecho el negocio claro entonces hoy también un respaldo de un jurídico y psicológico y una persona en tu lado te hace falta porque decir no no vas a Santos no vas a Santos porque no es el camino de Santos de Leomar hay que dar aquí o o un préstamo para volver a Tecos porque yo no quería salir de Guadalajara y presentía eso una ciudad que no me gustó vivir una presión que no era mía era una historia para atrás y cuando yo llego yo no no causé el problema que tenía Santos venía de años Santos con problema y tú resolver un año no vas a resolver solo y como que cayó una una pendencia hoy ponen ah el peor contratado delantero de la historia de Santos el Leomar Marcon sí pero eran 28 30 y quién hizo más goles hicieron 5 yo hice 4 claro para un poquito y ganando fortunas claro y hoy puedo hablar me equivoqué a una presión absurda tanto de la empresa que administraba en la época y del entorno que no era solo mía era de todos debe ser muy jodido Leomar jugar en un entorno así donde no estás cómodo donde tu familia no está cómoda y donde te estás comiendo una presión ¿no? sí ahí yo vuelvo a decir que tu asesor ponele yo llego y hablo con la directiva sobre mi sueldo claro que no cumplieron en la época claro multas por no rendimiento entonces para mí económicamente psicológicamente y para la carrera me prestan a indios no dejando otra oportunidad yo voy con jurídico y una persona a mi lado primero que no saliera de Texas segundo si voy a Santos iba a quedar entrenando todos los días y no me iba de Santos el problema de ustedes me contrataron por dos años me paguen porque yo también estoy pagando un precio un costo alto para venir acá voy a indios me lesiono el cruzado me pagan todo el medio no tengo un jurídico todo el bigote chao nos vemos entonces esa historia y te quedas abandonado exacto entonces me acaba la carrera yo la ida a Santos puedo hablar de que hoy acabó mi carrera el fútbol no entro en un mercado que costó mucho para entrar y para salir fue fue muy rápido Santos tuviste solo un torneo un torneo y te mandaron a indios de Juárez entonces era un defraude en el fin de la carrera entonces psicológicamente para mí fue muy mal que ya no creía en la gente como dices tú todos hablan que por abajo es muy complicado pero lo único que tengo que venir aquí y decir es dar las gracias que ayer gracias a Dios uno da las gracias en vida la familia la gente siempre me ayudó en Tecos que es lo único que tengo que dar las gracias dentro de México y agradecer así de corazón de de todo de las formas que que la verdad uno lee diferente nosotros éramos felices y no sabía éramos felices y no sabías como dice la granista oye Eliomar y entonces de Juárez regresas a a tu tierra en Brasil a retirarte o ya a vivir yo intento volver a a jugar en defensor si en Uruguay en Uruguay y y me ofrezco por gol la verdad así por gol por gol contrasto por gol entonces había un entrenador que que ya estaba medio así con los jugadores que que estaban volviendo viste con 31 32 años que él no quería y acepté normal la decisión del entrenador y muy bien ahí vengo y juego dos años gratis en el equipo que empecé en la ciudad con un futuro proyecto administrativo pero también no anduve jugué dos años tenía unos sponsors que yo ponía porque tenía gasolinera y ya jugué dos años gratis y con mi familia disfrutando que lo disfruté en toda mi carrera que era estar con la familia en la casa del pueblo tengo un rancho y ahí estoy siempre tranquilo pero defraude un defraude así no era eso que yo planeaba en mi carrera final de carrera es decir te costó el retiro no fue como tú lo habías soñado no porque primero paso luego paso en Santos y ahí voy a Juárez me lesiono y vuelvo nunca me olvido que yo podría jugar las finales del ascenso y llego y contrataron a un argentino para mi lugar y llego y llego otra vez el emocional la manera de conducir mira vamos a llegar a un acuerdo pagame eso y ya me voy entonces hoy me fui defraudado por las maneras que fui manejado al final de la carrera pero por algo algo pasó y bueno pero lo bueno de hablar de Santos que nunca hablé fue muy muy criticado pero atrás de las de las páginas o de la tele como se dice en el rinconcito la hinchada porque no salió la directiva a hablar claro mismo lo que pasó entonces lo bueno ahora capaz que desahogando un poquito oye hiciste el curso de entrenador tienes licencia de entrenador si pero no seguí por por el tema yo salí de casa con 14 años concentrando con 16 17 ya en primera me gusta más quiero seguir la parte del representante del jugador pero más entre 17 y 20 que ahí están medio perdidos que necesitan una ayuda para tenerlos de abajo porque ahí me gusta verlos en la cancha evolución cómo comportarse manera de jugar posición ideal o está jugando delantero pero está posicionando mal no está marcando esa parte me gusta mucho el entrenador no concentrar y no no es perder el resto de mi vida pero si trabajar viajar concentrar ya no ya fueron demasiadas eso que me pesa ahí es el jugador que sigue pero cada uno tiene su oye Leomar y ahora en esa nueva actividad como empresario como como representante los reflectores están puestos en las figuras y todo el mundo dice híjole qué fregón cuánta lana ganan Neymar Richarlison Gabriel Jesús Paquetá todos los que son las figuras pero y los que no llegan a Leomar y hay muchos una nueva generación como hablamos aquí claro se trabaja diferente los chavos había la cascarita nosotros jugábamos el pere escala se chovía hoy las canchas son conviertas no pica más la formativa en Brasil está bancarrota si también si no hay hoy si un jugador ponele ah pero va representando si pero yo saco plata para ayudar porque los equipos casi están cobrando para los chavos jugar de 17 y 18 años la alimentación la estadía y es un problema en el fútbol brasileño que no se preocupan con la formativa no están se preocupando no están formando nada últimamente se ve selección brasileña es un desastre y va a costar muy muy caro ellos no no se preocupan ponerle nosotros tenemos la estatal que sería por solo Jalisco exactamente aquí en Brasil la estatal tiene tres divisiones pero se preocupan en pura jugada primera las otras no existen no entonces para mi punto de vista tendría que jugar primera y dos categorías en el mínimo claro más la escuelita un ejemplo mi ciudad de donde yo salí salió Luizinho Neto Manu Menezes se fue a selección claro hay varios jugadores jugó Bolívar Inter Porto Alegre en selección Felipe Redó llegó a jugar en la sub-20 de selección y no se preocupan se preocupan jugar en primera cierran el restante del año y la formativa llegan hasta el 17 y de ahí para adelante la transición entre el 17 y el 20 está muerta y mira que Inter el gremio no fabrica nada no te sale un crack más no te sale una leitura así que yo veo muy difícil saca porque somos 200 millones de habitantes pero sacar un crack así de la calle porque las favelas cuando le sale el jugador pero no tiene condición de tomar el ônibus ir a entrenar la alimentación donde entonces está bien complicado bien complicado el formativo en Brasil y aparte luchan igual que el México Eliomar el muchacho que empieza a destacar de repente se vuelve loco con el dinero de repente el dinero lo vuelve loco no está preparado no está preparado ¿no? un muchacho que de no tener nada de la noche a la mañana empieza a ganar 40 50 60 70 mil dólares mensuales si yo tengo el ejemplo de Felipe G2 mi jugador 30 años jugó en Brujas Brujas de Bélgica jugó en Atlético Paranaense está depresivo en casa con 29 años 29 años sin plata imagina se acabó mal económicamente tentamos ayudar no bueno por un tema que sin comentario él se quedó con una otra representación decidió cambiar y cuando salió el paso a Brujas pero está bien complicado el tema es psicológico tan preparado para lo que viene por adelante y eso pasa en Brasil pasa y las imágenes que tenemos en Brasil de los que hablaste claro de 10 sobra 2 hoy quieren ser lo que lo que le enseñan las redes sociales claro porque de repente vemos imágenes lamentables de Adriano que lo conocimos todos como figura y hoy lo vemos dilapidando su dinero y su carrera como jugador como hablamos antes tenemos muchas historias y versiones lamentables dentro del fútbol y que cuesta muy caro como en mi caso yo no me consideré nunca un gran jugador yo no me consideré un jugador fuerte rápido oportunista punto si no me daba buena racha no me iba a hacer los goles el directivo me iba a cobrar como fue a Santos mira entonces veo un jugador con calidad crack y la cabeza no va no puede ser pero pasa mucho en Brasil eso yo ahora estaba por llevar un chavo de 20 años de defensor es fuerte zurdo extremo con mucha calidad defensor necesita claro no quiso ir no quiso ir no quiso entonces hay unas cosas que mira muchacho yo fui jugué de aquí fui a Italia no voy a quedar trabajando ahora no sé el fútbol está bien complicado Elomar ¿sigues el fútbol mexicano desde Brasil o no? poco por por la rutina que tengo y el fútbol horario hoy tenemos tres horas y pero si ponerle alguna cosa escucho el tema que hubo aquí en Chivas Teco Chivas sí una lástima de Tecos también pero no tanto como notó por dentro así yo del fútbol mexicano de parte táctica así que ya tenía y sigo mirando que no ha cambiado mucho la parte pero a ver si la selección da un levante en los próximos años ¿qué sentiste agradecimiento que hay cuando viste el 3 de marzo ahora que regresaste que viste la cancha el 3 de marzo ¿qué sentiste? para mí es sentimental me imagino claro un sentimiento un sentimiento porque como no tiene palabra para llegar y decir a a la familia de año uno no tenía noción ninguna de lo que viví entonces hoy vengo aquí con mis hijos para hablar con ellos y agradecer el antemano y por todo lo que hizo por mí por mi familia pero entonces imagínate lo que sentí yo y saludando a la gente a pesar que hay pocas pocas personas bien pocas de la época pero es una historia que es única tanto ellos como el defraude de la final y la historia es lo único que vamos a llevar a esos sentimientos es una lembranza buena Elomar que gusto que nos hayas acompañado en este día en Guadalajara que te hayas hecho un tiempo y que hayas recordado con la gente de Tecos de la Autónoma de Guadalajara todos esos momentos muchas gracias por la invitación y cuando quiera alguna información cuando venga estoy a disposición gracias Elomar nos vemos la próxima